Hoy nos venimos hasta la ciudad de Mexicali directamente para las fiestas del sol en donde se estará presentando esta noche Percy, Jimmy Souya, Apóstoles del Rap y como estelar a Redimidos y déjenme les cuento que está haciendo un calorón está a 41 grados pero eso no va a impedir que esta noche se glorifique a Dios ya va llegando la gente ahorita está la prueba de sonido de los músicos de Redimidos y esto se va a prender déjenme les comento que este es el tercer año consecutivo que en las fiestas del sol hay cristianos y si no me equivoco esta es la primera vez que será un cristiano como estelar vamos a ver si nos escuchan venganse buenas tardes ¿cómo están? bien ¿a quién vienen a ver esta tarde? pues a Redimidos y a Punto del Rap ¿qué canción es la que se pueden escuchar? una que canta ahí el Espíritu Santo y el otro Milagro de Dos no pues igual a Punto del Rap y el Rey de Regia ¿cómo se enteraron del evento? ¿qué iban a estar? no pues en la publicación de ahí lo de Redimidos y a Punto del Rap ahí en el país que iban a llegar aquí pues no pues tuve que venir porque así se escucha de la música ¿locales o vienen de fuera? eh pues venimos de fuera ¿de fuera de donde vienen? ¿de Chiapas? ¿de Chiapas? ¿de Chiapas? no pues ya tenemos un buen rato aquí en Medicali ah ok yo pensé que se enteraron y se dejaron venir hasta acá ay que te ha aventado muy bien ¿qué les parece de que ya van 10 años consecutivos y que las fiestas del sol está habiendo música cristiana? si lo bueno igual pues que traigan igual música cristiana así porque si igual hay gente que hay gente cristiana aquí pues para que vengan igual a hacer uno así que traigan igual a las demás hace dos años el estuvo Milagro de C es un grupo cristiano que labreó a la banda Matiz y hubo muchos comentarios buenos y malos ¿qué piensas que va a suceder después de este evento, de este concierto? ah pues yo creo que igual hay gente que critican la música así música así es reggaeton pero ya ves siempre hay gente que dice que no está buena y todo esto pero pues lo que yo digo igual pues yo no puedo criticar a uno que venga ahí a cantar uno rap, un reggaeton, lo que sea pero nada más que venga a alabar al Dios y todo eso lo bueno pues no no porque si si como dice este si va a haber gente que critica que esto y eso pues a algunos que no les gusta esta música pues y pues para mi si está bien pues que traigan así música así esperamos que el próximo año igual que llegan a otro artista cristiano a quien te gustaría que trajeran el próximo año ah pues a ver a Miel San Marcos para que tomen nota los organizadores de Fiesta del Sol a Miel San Marcos muy bien muy bien muchas gracias algún saludo a los que les manda? ah pues saludos a la familia de Chiampas a la familia, a mi mamá, mi mamá a quien vienen a ver esta tarde? a Redimidos a Redimidos y usted? que canción quieren escuchar? pues todas alguna en especial? bendecidos 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 ah muy bien como se enteraron de que iba a estar esta tarde aquí? pues por medio del Facebook y mi esposo lo subió en el Facebook yo también para que mi gente de Cristiana venga a ver Redimidos a punto desde el rap y el juego que va a ser el video hace dos años hubo una controversia cuando se presentó virtud de ser que decían que el ambiente y no se que tanto ustedes que piensan que va a suceder esta noche sabemos que se va a glorificar Dios pero que piensan que va a comentar la gente alrededor? mas que todo se hizo el lunes eso esta suave porque jala mas gente y mas que todo igual como te digo se hizo para traer gente gente que no conoce a Dios y ganar pues mas que todo almas para Dios lo que a mi se me hace muy suave es el lunes luego me dejaron entrar así pues con mi sillita me estaban diciendo sabes que no no a lo mejor no te iban a dejar entrar o algo pero no todo muy bien y me atendieron muy bien esta todo muy bien y pues alabar a Dios para los que no saben los lunes son gratis verdad? los lunes son gratis entonces eso también bueno no se si lo planearon los organizadores o fue ya de Dios de que esta tarde redimido se presente el lunes para que mas gente que no conozca se pueda gozar si es para que la gente venga y se glorifique igual el chiste es como te digo se hizo el lunes tengo yo entendido porque para jalar mas gente mas gente que conozca a Dios ese es el el propósito de que se haya hecho hoy salvar nuevas almas también que conozcan realmente a Dios quien es y el es vivo el esta vivo aqui entre nosotros y que viva el rey el rey de reyes Amén asi es algún mensaje que quieran dar o un saludo que quieran dar pues iglesia pues iglesia estrella de Belen que vengan todos la iglesia cristiana y la que no conoce no conoce de Dios pues sean bienvenidos para salvar nuevas almas para eso es que los jóvenes vengan y conozcan a Dios sobre todo que tengan intimidad con Dios y que realmente se enamoren de el como muchos jóvenes perdidos que en la actualidad estan las drogas en las calles y pues son los niños los niños la gente jóvenes hay mucha drogadicción muchas cosas entonces pues es muy bueno siempre siempre jalar gente para Dios los jóvenes que no caigan en perdición que que pues no se pierdan y que conozcan ese es el propósito el próximo año a quien les gustaría que viajera ok ahí te va el próximo año no se como vaya a estar el asunto aquí en las fiestas del sol pero tengo yo entendido que si va a haber más sobre esto y otra que no se si este bien que lo diga va pero posiblemente el año que viene va a venir Daddy Yankee no se si aquí o en otra parte pero ya esta programado de que de que ojalá se haga y va a venir Daddy Yankee no me acuerdo quien más este pero si algo asi yo escucho por ahí también todo el mundo pide que venga Alex Zurdo ah si muy importante entonces en casi la mayoría de los porcientos que hemos sido nosotros es cuando vino Cairo por ejemplo todo el mundo decía que venga Alex Zurdo porque porque es un llamamiento para para nosotros mismos y para jalar más gente creo yo que tanto la música de Daddy Yankee y de Alex Zurdo como funky este creo yo que el ambiente es más más para los jóvenes pero sobre todo que permanezcan ser permanentes ante Dios entonces vean sus caras y el próximo año vienen algunos de los que dijeron lo tuvieron por premisa lo tuvieron por premisa con ellos y tus nombres araceli araceli y aquí está la premisa así que esperemos el próximo año gracias disfruten el concierto bien bien aquí vienen a ver esta noche de tarde oye taca a ver si 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 vengo a ver a apostoles del rap redimidos y 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 que sea bien para para las generaciones para los niños que van para arriba para que no anden malos malos hábitos pues para que reflexionen para que reflexionen que es muy importante verdad ahorita que le dirías a tus amigos que ellos no van a la iglesia y no escuchan esta música que le entreguen al corazón a Dios y que se acerquen a él que mejor consejo que ese tú cómo te sientes yendo a la iglesia bien es algo que tú sientes o porque te llevan tus papás es algo porque yo siento vean lo bonito que es escuchar a las generaciones chicas eh decir que o sea no van porque sus papás la lleven o porque muchas veces dicen no es que mis papás mis orejas sino porque ellos les nace y vean aquí está en primera fila para disfrutar de apóstoles del rap y de redimidos y escuchar todas a todo pulmón ¿verdad? sí ¿alguien un saludo que quieran mandar? un saludo para la iglesia de monte calvario un saludo para acá? sí igual para la iglesia de monte calvario ¿a quién vienen a ver esta tarde? pues somos amigos de Cris y de Sina y Solja sí ajá ellos van a estar Cris y apóstoles de rap muy bien no le van a decir cántale o no te damos buen grado en la escuela yo soy su maestro ah ok entonces ya saben hay cualquier favorcito abren con el maestro esta cualquier herejía no es mi culpa es de él yo no la enseñe mal y ustedes que piensan que va a suceder esta noche aquí bueno en realidad nosotros venimos desde Los Ángeles entonces pues venimos porque ellos son nuestros amigos pero creo que es algo muy especial lo que está haciendo la ciudad porque este evento tengo entendido que normalmente pues no es para música cristiana ¿no? entonces el hecho de que esta noche la dediquen para que Jesucristo reciba la honra, la gloria y todo el honor aquí en Mexicali yo creo que eso es algo que le estaba diciendo a Cris es una forma de que el Señor está haciendo una resistencia pacífica contra el mundo contra las maldades de este mundo en esta ciudad y en todo el país y en todo el mundo que se hagan más eventos como este alrededor del mundo porque el mundo ahorita necesita de Jesucristo y creo que ciudades como Mexicali se han dado cuenta de eso y por eso es que se dan estos eventos si no me equivoco es el tercer año que tienen artistas cristianos y este año es el primero que van a estar como en estelar y hace ratito nos comentaba también un hermano acá enfrente de que de hecho lo planearon, especificaron para que fueran lunes porque los lunes son gratis y entonces sabemos que se va a manifestar ya esta o solo los lunes es gratis? si oh que no sabíamos eso nosotros si no tampoco nos comentaban de que lado ahorita que estamos preguntando y nos dijeron no es que los lunes son gratis y también es una buena escategia y si uy que gusta super bien el lunes y en artistas cristianos pues esto se va a poner muy bien si si no si, Redimidos es muy bueno tiene un historial muy grande en Estados Unidos se le conoce mucho y pues Chris y Apóstoles Rap también han crecido mucho aquí en México y pues nosotros conocemos a Sina y Solja desde que hace un par de años y pues ellos te están empezando pero Dios los está usando grandemente y traen algo nuevo así de que pongan atención en el canal de Sina y Solja así de que va a estar muy bueno algún saludo algún mensaje que quieran dar? a ver Henry queremos saludar a la iglesia de Rolling Hills Covenant Church en español que se encuentra en Palos Verdes en California y pues a quien mas? a mi esposa Zuni y a mi hija que lo dejó venir gracias por dejarlo venir Zuni aquí esta la serie poquitino y poquitino para que vea que si esta aqui si venimos si estamos aqui Marisol no nos venimos a otro lado bueno ahí quedo el saludo y la evidencia de que si vino gracias que disfruten miren para que vean que su permiso dan para que vengan a verlos voy a que a tarde meterme mas para allá y gritar quien vive quien vive? mi hijo 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 eso es algún saludo que no pero qué onda muy bien ahí está su saludo aquí en las gracias que disfrutes a quien vienen a ver esta noche a redimidos y deslado si es igual a lo mismo redimidos eres presente alguna canción en especial todos quieren ver un cambio de la tierra aquí excelente servicio son locales o vienen de fuera locales locales muy bien con razón a los locales los veo bien frescos y uno que viene de fuera lo veo sude y sude qué esperan de esta noche cómo creen que se va a vivir una noche inolvidable una noche inolvidable una noche inolvidable y por acá yo siento que va a estar bien padre y esperemos que sea de muchas bendiciones y que pues venga muchas personas también va a haber mucho fuego eso no pero se va a sentir más el calor pero ni modo a gozarnos a eso vinimos a eso vinimos a gozarnos bien algún saludo que quieran dar ay a toda la comunidad de sedes comunidad cristiana ay que ganaste y gracias a ustedes a toda la iglesia y a todos nuestros hermanos de cristo jesús vamos a ver si este lado gritan igual que en el otro o me dejan morir una dos tres que es quien vive yo y a su nombre ay si vi si gritaron aquí también buenas tardes como están bendecidos bendecidos a quien vienen a ver esta tarde el grupo no recuerdo como se llama como se llama eh redimidos redimidos que canción quiere escuchar pues realmente es la primera vez que la vamos a escuchar y creo que va a cantar algo bien que expectativa tiene de redimidos pues que va a cantar bien no? para dios y como se enteró de que iba a estar? a la iglesia lo publicaron a la iglesia lo publicaron generación victoriosa a ver vino solo o vinieron varios? pues no tarda venir los hermanos y al final si iba a gritar un grito de jubilo de ellos y jiji pero no 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 a ver algún mensaje que le quiera dar? bendiciones a generación victoriosa ¡Preditos! 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 ¡Preditos no! ¡Preditos! 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 ¡Cancha real! Está culminando el concierto, bueno la presentación por parte de Redimidos y como podemos Vamos a ver, acá ya se está yendo alguna de la gente, y ahorita vamos a ver si vamos a conseguir hablar con alguien en este lado. ¿Qué les pareció la presentación de Redmido? Vamos a tener todo, todos los accesorios, camisetas, de aporto de la vida. Pero yo sobro, ¿eh? En el lado derecho, en el escenario, vamos a tener todos los accesorios, artículos, camisetas y todo. Excelente, excelente, la verdad, es muy ameno. Muy ameno, sí. Son muy bonitas, la verdad, excelente, muchas palabras. No puede hablar, la emoción ya. ¿Las demás presentaciones, qué tal las vieron? Muy bonitas, son nuestros amigos los que van a tocar ahorita. Somos sus fans. ¿Saben sus redes sociales para los que van a ver este video? Sí, es Alexis Valle, es la amiga que me sé, la verdad. ¿En Facebook, Instagram o YouTube? Todos tienen Facebook e Instagram. Ok, perfecto. Ya saben, miren, a ellos ya los habíamos entrevistado ahora, ya que se acabó la presentación. Necesito saber qué les pareció. Ya los tuvimos antes y ahorita ya después de... No, pues la verdad, agradecidas con Dios que nos permite reunirnos todos aquí y la verdad fue un deleite, la verdad. Para que vean que en Mexicali Cristo vive la verdad, estaba sinceramente muy contenta de ver tanto Yene y pues disfrutando, gozando sanamente todos en familia. Muchas gracias. De este lado, ¿cómo olvidan el concierto? Yo creo que mi parte favorita fue cuando empezamos a adorar y todos con las luces de los celulares. Así, me encantó la verdad. De este lado, pues lo más emocionante que se vive porque ha llegado hasta las lágrimas por el gozo con Cristo Jesús. No, pues creo que definitivamente Dios se movió aquí y se quedó una gran bendición para todos los que estuvieron aquí y que aceptaron a Jesús. Pues espero que sigan asignados, entonces más para nosotros también y que venga más personas y que se quieran acercar a Jesús. Y yo creo que lo más bonito fue ver que hubo gente que recibió a Jesús. Así es, bueno, los dejamos, que pasen una excelente noche. Gracias. ¿Qué le pareció la presentación? Fue algo muy especial. Que yo creo que con todo ese movimiento Dios ha hecho muchas cosas en la vida del ser humano. Dios atrae a la gente de muchas maneras para que el Evangelio sea reflejado de su amor y su poder. Y que las almas sean alcanzadas. Damos gloria a Dios por todo lo que se está manifestando en medio de todo este movimiento. Creemos que algo va a suceder todavía más en la población del mundo. Dios está llamando al pueblo a que se arrepientan y se conviertan. Dice la Biblia en una de las citas donde dice Él, sé pues el oso y arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no tú hubieras arrepentido. Y si te he dado tiempo que te arrepientes de tus maldades, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios anda buscando esos corazones que están vacíos, que tienen un hueco en su corazón, que no han encontrado la felicidad en ninguna parte, ni en el dinero, ni en las cosas materiales. Dice el Señor, yo soy el camino a la verdad y la vida. Por eso, yo en mi corazón estoy contento y estoy alegre por ser partícipe de esta bendición. Y recuerda, Dios te ama. Siempre hay un tiempo especial para que Dios te llame con lazos de amor. Si Dios te llamó con lazos de amor, ven con Él. Va a suceder algo en tu vida cuando tú le abras la puerta de tu corazón. Porque el Señor dice, es aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si uno abre la puerta de su corazón, yo entraré y sanaré con Él y Él conmigo. Dios los bendiga, pueblo de México, donde estés viendo esta transmisión. Recuerda que Dios te ama. ¿Qué les pareció el evento? Excelente. La verdad, estamos gozosos y alegres de ver la mano de Dios manifestada en este lugar. Sé que hay gente que no conoce de Cristo Salvador, del Dios Salvador. Y por medio de esto, que la gente de aquí pueda ver que hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Que hace dos mil años atrás, Él vino y nos dio una vida eterna, pero también una vida abundante para poder disfrutar aquí en la tierra. Y hoy, en este día, pudimos disfrutar esa vida alegre, gozosa y contentos de estar agradecidos con Dios por esta oportunidad que Dios da de tener a cristianos aquí, cantantes cristianos y anunciar que Cristo vive. Y también queremos darle una invitación, una cordial invitación. Un saludo a Luis Isaías, que cumpleaños. Sí, sí, pero. ¿Listo? ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Les habla su amigo y pastor Esteban Mesa, de la Iglesia Avivamiento, aquí en Mexicali. Queremos darte una cordial invitación para un evento que tendremos en noviembre 15, 16 y 17 del mes de noviembre de este año. Donde estará el profeta Francisco Pulido y el pastor Miguel Sánchez, del Lunes de Fuego. Así que el evento se llama Sucederá y di conmigo, yo lo creo. Y a la cuenta de tres decimos, Dios mío, ¡1, 2, 3! ¡Dios mío! Siendo las 11.39 de la noche, doy por terminada esta grabación. Estamos cansadísimos, agotados, súper sudados, pero como escucharon en algunas entrevistas, pues se sintió la gloria de Dios. Y lo mejor de todo es que hubo gente que recibió de Dios, que es lo más importante. Y pues con tan solo uno que se haya arrepentido y aceptado a Dios con eso, este evento, pues fue lo mejor. Y miren, ¿no se puede voltear la cámara, cámara? Ya se está empezando a ir la gente, ya están limpiando. Y así terminamos esta presentación de 30 de septiembre en las fiestas del sol. Y pues nos vemos en algún otro video. ¡Vámonos!